Se dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a las dos mujeres involucradas usando 89 tarjetas del programa Social Súperate en un establecimiento comercial. El abogado de una de las acusadas aseguró que apelará en la decisión por considerarla injusta cuestionando el proceso de investigación y las acusaciones contra ellas. Vamos a apelar porque nosotros tenemos que ser inocentes, en ese caso. Por ejemplo, la menor, la hija de ella, no es mi madre, sino una hija. Esa madre le ha ocupado, nada. Y sin embargo, corrió la misma suerte que la madre, le ha ocupado. ¿Y por qué usted dice que ellas son inocentes y fueron encontradas con las tarjetas? Porque a ella le pagaron para ella hacer esa compra. O sea, que hay otras personas. Claro, sí. Ok, pero ustedes tienen información que saben hasta el momento. No, la información que tenemos es la que no vio ella, que a ella le mandaron hacer esa compra, que no se tenía nada, por un dinero que le pagaron, en su momento. De las tres mujeres sorprendidas cometiendo el fraude contra el Estado, una de ellas resultó ser menor de edad, quien sería procesada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. La medida de coerción será cumplida en la prisión de Najayo de San Cristóbal. El Balón de Niños a las 15 a la Contra para el F tendrías. ¡Gracias!